Bienvenidos a un nuevo video, actualmente tenemos muchísimas opciones en el mercado en cuanto a speaker o bocinas para reproducir música desde nuestro teléfono En el día de hoy le vamos a hacer el unboxing a este speaker que nos va a servir para llevarlo a una piscina ya que tiene certificación para lo que es el agua, es waterproof Así que bueno, vamos con la intro y comencemos Lo que más me llamó la atención de este speaker es que vamos a poder supuestamente meterlo en el agua o va a ser resistente en caso de que se moje, si es que lo llevamos a una piscina o a la playa para poder reproducir nuestra música Vamos a ver si podemos terminar de abrir la caja rápido Y ya aquí lo tenemos, es más caja que speaker Miren el tamaño, no sé si aquí lo pueden ver bien Vamos a probar también la calidad del audio, no se preocupen, todo eso se lo voy a mostrar en este video Se siente bastante pesado y no lo he sacado de la caja Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí para este nylon Y ahora sí, ya lo hemos sacado completamente del nylon ¿Por dónde lo abrimos? Pues por aquí Muy bonita su caja Aquí tenemos ya el speaker Miren qué pequeñito, wow Ok, vamos a ver qué más tenemos dentro de la caja Más cartones Vamos a tener un cable USB tipo A micro USB para cargarlo También tenemos este gancho que sería para poder sujetarlo a una mochila O algún lugar que podamos colgarlo para así reproducir nuestra música Tenemos los manuales Todo el papeleo que viene con los productos Esto sería todo lo que tenemos dentro de la caja Y aquí el speaker Me gusta bastante el diseño Ahí lo pueden ver Miren qué pequeño es Y se siente bastante pesado Por aquí vamos a tener el puerto para mantener cargado este speaker Ahí ustedes pueden apreciar que tenemos este tapón Que es para que no entre el agua Si es que estamos en una piscina O en un lugar donde va a estar en contacto con el agua Tenemos los botones Subir, bajar el volumen El botón para encenderlo Esto es todo lo que tiene el speaker Así que voy a buscar el teléfono para poner algo de música Y vamos a ver cómo se escucha Vamos a probarlo ahora para ver cómo se escucha Voy a encenderlo primero que nada Esperemos que venga con algo de batería Y sí, parece que sí Voy a Bluetooth Debe aparecerme aquí M7 ya me ha aparecido Y ya ha establecido la conexión con el speaker Lo que voy a hacer es poner algo de música Para que ustedes puedan tener una idea De cómo va a sonar este speaker Subo volumen No sé si pueden apreciar cómo se mueve el speaker Voy a ver si puedo acercar un poco la toma Para que ustedes vean cómo se mueve por el bajo de la música Creo que si lo pongo así Ustedes lo van a notar más Se escucha bastante bien Indiscutiblemente se escucha muy bien Para el tamaño que tiene Miren qué pequeño es Y los bajos están bien representados Porque en el momento que está sonando la parte grave de la canción El speaker tiende a moverse Voy a ver a la hora de la edición Si puedo acercar la toma para que ustedes lo vean Así que bueno Ahora lo que voy a hacer es darle las especificaciones Para que ustedes sepan La cantidad de horas que les va a dar la batería Y las demás características de esta bocina Tiene Bluetooth 5.0 Transmitido por la tecnología A2DP Tiene un consumo de energía menor que el Bluetooth 4.2 Es resistente al polvo A las caídas al agua Ya que tiene una certificación IPX6 Interconexión TWS Ese emparejamiento dual inalámbrico Para darnos una experiencia de sonido de 360 grados Su altavoz es de 5 watts Y cuando tienes más de uno de estos dispositivos Puedes emparejar tu teléfono O el dispositivo desde el cual Vayas a transmitir la música A ambos dispositivos en el mismo momento Y así tener el sonido más expandido En tu habitación Ya que vas a estar reproduciendo En ambos speakers al mismo tiempo Y el sonido será por supuesto en estéreo La batería es de 1800 mAh Podría durar hasta 12 horas Pero si no usan el volumen al tope Lo tendrían en un nivel medio Esa duración podría ser de 15 horas Ya que el volumen más alto Consume mucha más energía Y una de las cosas que me gusta es el diseño Es bastante redondeado Los materiales que se han utilizado En este dispositivo son tela y nylon Se siente un producto de calidad Y el sonido ya ustedes pudieron apreciar Quizás no muy bien a través del micrófono Pero creo que ustedes pudieron apreciar Lo bien que se escucha No es el mejor speaker que hay ahora mismo En el mercado quizás Pero para el precio está bastante bien Son solamente $29.99 Y lo vamos a encontrar en tres colores Negro, rojo y azul En caso de que ustedes estén interesados Por supuesto el link lo van a encontrar En la descripción de este video Así que espero que este video les haya gustado Si ha sido así ya saben Apóyanme con un gran me gusta Como siempre Y les invito a que se suscriban Para que estén pendientes De los próximos videos Que estaré subiendo aquí en este canal Esto es Ormaltek Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!